¡Aleluya! ¡Aleluya! Miles de personas llegaron ayer al Teatro Caupolicán para rendir un último homenaje a Cecilia, la incomparable. El cortejo fúnebre partirá desde el recinto de calle San Diego a las 14 horas 2 de la tarde. El cortejo fúnebre pasará por la Villa Frey, la Pérgola de las Flores y terminará su recorrido en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba. Desde el lugar, ahí está, Antonio Sandoval. Buenos días, Antonio. Buenos días, Tomás. Buenos días, auditores. Mira, hasta el momento hay más de 50 personas ya esperando que se abran las puertas de acá del Teatro Caupolicán para rendir el último, como decías tú, el último adiós, el último homenaje a Cecilia, la incomparable. Y para hablar de ella, tenemos que hablar de cuatro palabras, amor, desamor, vanguardia y reverencia. Algunos de los términos que mejor definen a Cecilia, la incomparable, quien ha recibido en el Teatro Caupolicán la despedida que realmente se merece. Siempre vale la pena recordar su voz. En entrevista con Vivo Vivo a mediados de la década del 2000, Mireia Cecilia Ramona Pantoja Levy se refirió a las tantas veces que estuvo en las radioemisoras nacionales en los años 60, cuando dichos medios de comunicación tenían grandes auditorios para los artistas que se presentaban en vivo. Era como típico de todas las radios de Chile, pues, está bien, auditorio, y eso era... Es un, como te dijeron, una experiencia escénica que debe tener todo artista. Primero ahí, primero ahí, el contacto con la gente es muy positivo. Sin cámara, expresar todo lo auténtico. Tener esa responsabilidad que vas directo, que no tienes que fallar, con una... muy poco adaptable la amplificación, a pleno pulmón. Entonces, a esa... ese cimiento, en ese cimiento muy fuerte, nos originamos todos nosotros. Y fue ese mismo público que repletó los auditorios, el que ayer y hoy está presente en el Teatro Copolicano. Lo más grande, lo más lindo que hay, es un recuerdo de mi niñez. La incomparable, como ella, no hay ninguna, nunca más. Pero no se va, porque se nos queda su música y su recuerdo hermoso. Lo más lindo que hay, su música hermosa, preciosa, pero la vamos a llevar siempre aquí en nuestro corazón. Nosotros la llamamos siempre, mi mamita igual, ella falleció escuchando sus canciones. Muchos de sus colegas recordaron su figura, tal es el caso de Hueldo, quien se refirió a su paso de fanático a compañero de la incomparable en la nueva ola. Yo pasé dos etapas, con Silauna, de ser un admirador, a ser rimo de ella, y después pasé a ser compañero de ella. Hay cierta gente que nace en la vida con una estrella, ¿verdad? Que tienen, que como que nacen predestinados para ciertas cosas. Y a mí lo que más me impresionaba de Cecilia es a verme subir al escenario con ella. Pero el power ahí en el escenario era una cuestión especial, ¿verdad? Ella decía anoche... Y le contestaba a la gente. Desde la Sociedad Chilena de Intérpretes Musicales, SCD, su presidente, Rodrigo Osorio, nos recrea los momentos en que compartió escenario con Cecilia. Yo tuve la posibilidad de compartir con ella, grabando el puré de papas con sinergia. También estando en la cumbre del rock chileno, cantando con ella, y también en un show a beneficio de Gustavo Gatica, que se hizo en el Pelódromo del Estadio Nacional. Fue realmente, fue maravilloso. Estuve todo el rato de la mano con ella, cantando, conectada perfectamente con lo que la gente estaba sintiendo. Realmente una mujer maravillosa. El próximo domingo 20 de agosto, la nueva ola se presenta una vez más acá mismo en el Teatro Caupolicán. Cecilia estaba convocada entre otros ídolos de dicha época. La cantante Marisa es una de ellas. Muy emocionada, ya confirmó un homenaje en honor a la incomparable. Supuesto que sí, la nueva ola le va a ser un homenaje, le va a ser un tributo. Todos los que vamos a actuar ese día, vamos a estar en el escenario cantándole algo. Y ayer fueron muchos los artistas que se subieron al escenario del recinto de la calle San Diego. Entre ellos estuvieron los líderes de Guadalajara, Denise y Carlos Corales. Fue Denise que conversó con la radio sobre el tributo que junto a su esposo hicieron a Cecilia. Ella fue muy cariñosa, Carlos pasó a ser su director artístico así en todas sus actuaciones. Como ella me dijo, los secretos de las amigas son sagrados. Secretos no puedo contar. Pero la tengo en mi corazón, por eso vine a cantar una canción que Carlos hizo. Y la verdad es que siento que hay tanto amor en la gente. Siento que hay tanto amor por ella. Las puertas del Teatro Copulicán se abrirán ahora en poquitos minutos más, a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde comienza el último viaje de Cecilia hacia la Villa Frey de Ñuñoa. Donde los vecinos la van a saludar, van a saludar al cortejo fúnebre. Luego se van a dirigir a la Pérgola de las Flores. Lugar donde los más destacados de nuestro país reciben homenaje de las floristas. Todo va a terminar en el crematorio del cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba. En unos días más las cenizas de Cecilia serán esparcidas en su natal Tomé. Donde, recordemos, se declaró duelo comunal de tres días. Tomás. Gracias Antonio, estamos en contacto contigo durante la mañana. Perfecto, buen día. Gracias. 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 Gracias.